Una cerveza voy a tomar De la cabeza yo quiero estar Y acompañarte En cualquier cancha Adonde sea con vos Muchas veces sufrí, lloré Y nada de eso pudo cambiar El sentimiento Sos mi alegría Daría mi vida por vos ¿Por qué vos? Desde chicos sos mi enfermedad En cualquier cancha Adonde sea con vos Muchas veces sufrí, lloré Y nada de eso pudo cambiar Y nada de eso pudo cambiar Y aunque nadie lo podrá entender Yo te quiero ver campeón Ciclón, ciclón Ciclón Amén 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 Amén.